Nos llamamos Equidad Social porque he visto yo que ha habido una desigualdad increíble tanto para los ancianos como para los niños. Mi propuesta es de que podamos hacer algo como sociedad. Yo creo que si podemos tener centros en los cuales los niños puedan vivir como en una especie de orfanato y pueda haber en medio una escuela donde se les enseñan los niños los valores y pueda haber también un asilo a un lado y que los ancianos trabajen en el asilo y trabajen también en la escuela y trabajen también en el orfanato. Poder comenzar con un comedor y después de eso poder tener un espacio en el cual los niños también puedan vivir ahí. Una escuela en la cual nosotros podamos enseñar a los niños no nada más las ciencias y las matemáticas sino también enseñarles los valores básicos de la vida y de esa manera también después poder tener un asilo. ¡Gracias!